PASIFY Ojo, ojo, que saca Si, es terrible mansión El granero de campo Oh, mira una nota Oye, léela Por la rosa tu tiempo aumenta Un trozo de la cola de un Cachorro Junto con la muñeca Se abrió una puerta, se abrió una puerta De niños fallecidos sin saber que pasó Echa todo en el caldero La mezcla se encenderá, se prepara una muñeca Pero hay que hacerle daño con la estaca La bruja no debe imponerse What? Espera, espera Si, si, que se mueven las... Pero espera Hay que coger un poco de su cabello Un trozo de la cola de un cachorro Y junto con la muñeca hecha con ramas De niños fallecidos Hay que agarrar muñecas También, eh No se que es ese ruido Prince, no me pongas nervioso Creo que es la madera Eh, no, son puertas No jodas que ya están, ya están, ya están Eh... Ya están moviéndose Oh, ay ese sonido de esa puerta a la puta madre Hola Buenas Buenas Con permiso Uy, no estoy jugando Estoy, estoy perdido Soy, no tengo... Ah, no, no tengo reflejo Previsa Hay una nota Si haces algo mal Aparece detrás de ti Y te castiga Joder, no te dejo bien Tengo pelo de bruja ¿Qué? Que tengo pelo de bruja Cuidado, 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 cuidado Cuidado, hija Mira que hay más Aquí, para, para, para Pelo bruja Y aquí que dice No puedes entrar en la sala de juegos A menos que ella te lleve allí Sala de juegos Esto es todo nuevo para nosotros ¡Ah! Hay una sombra a la puta madre Perdón Y discúlpenme Si me... Si me asusto Después de la desaparición de un niño Empieza a crecer una muñeca en las raíces de un árbol En el cementerio Hay que ir al cementerio también Esto está moderando, hijo ¡Ay, la puta! ¡Que te ha abierto esa! ¡Ah! ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? He sido yo, pero ese sonido no me gustó Me has asustado Acá Ay... Esto es para... ¡Ay, hay un tercer jugador! ¿Hola? Es pegado con sombrero ¿Hola, señor? O sea, me has asustado ¡Señor! ¡Qué elegante que va! ¡Qué elegancia la de Francia! Pero, este... No habla ¿Usted es mudo? Ayuda, aunque sea Eh... Es que creo que estamos hablando por Discord ¿Cómo? Estamos hablando por Discord No por aquí Se llama Jaren ¿Y cómo sabes el nombre? El... Quiere que le sigamos, eh Como los perlitos Mmm... ¿No será este un asesino del bosque? Puede ser ¿Con qué botón se habla por acá? ¿Se habla por acá? Pues no Pues no, hecha de voz Señor... ¿De dónde está? Se ha ido corriendo ¡Uh! Un carro Un carro ¡Hija! Escucha, escucha Tendríamos que estar adentro de la casa nosotros Por seguir a este hombre Que nos ha llevado a un mal lugar Si él sabe lo que hay que hacer ¿Qué lleva? ¿Quién tiene en la mano? Pizallas ¿Qué? Para rosas ¿Y por qué yo no tengo? No lo sé No lo sé Creo que esto nos ha quedado, eh Joder Yo sigo a este tío ¿Eh? Parece que sabe lo que hace Parece que ya jugó Parece que ya jugó el mapa, hijo ¿Dónde están? Oh, oh, se ha parado Se ha parado Qué bien, eh Me dejaron abandonado en el bosque Ahora te fuiste con tu nuevo amigo Hazam No, no, no ¿Cómo se...? ¡No! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡No han cerrado la casa! ¿Quién? ¡La bruja! ¿Están dentro de la casa? Sí, nos han cerrado Sí, se necesita una llave Yo estoy fuera Se necesita una llave para entrar Están cagados ¿Por qué me dejaron afuera a mí? No ha sido el propósito Si yo estaba en la puerta esperando por ti Por seguir a este hombre ¡Oh! He oído un ruido ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Se abrió la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Están a salvo! ¡Ay! Me asustaba, me asustaba ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Se movió una silla! ¡Oh! ¡Se movió una silla! Yo no he visto nada ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Es que se mueve todo! ¿Pero dónde estás? ¡En la sala principal! ¡Vente a la cocina! ¿Qué es eso? ¿Dónde está la cocina? ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Se movía todo! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Hostia! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Se movía en las sillas enfrente mío! ¡Te lo juro! ¡Mira! ¡Mira de dónde va el guiri! ¡Se va solo! ¡El cementerio! ¡Los niños! ¡Acá debemos encontrar... ¿Y ese perro? Pues el cachorro que tenemos que... ¡Uy! ¡Espera! ¡Cortad! ¡Señor! ¡Hola! ¡Oh, mira! ¡Tijeras para jardín! ¡Coge, coge! ¡Y coge una rosa! ¡Rosa! ¡Tengo rosa! Creo que es como lo de las muñecas Es como las muñecas ¡Rosa y pelo tengo, eh! ¡Contenta! ¡Claro! ¡Yo también! No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Del segundo piso lo voy a tirar para abajo ¡Mira, el cementerio! ¿Eh? Vamos a hacer... ¡No! ¡El cementerio está ahí! ¡Mira, ven acá! ¡Que se mueven las cosas! ¡Mira, ven acá! ¡Ay, me he asustado! ¿Dónde estás? ¡Acá, acá! Contigo ¿Y esa sombra? Es una sombra que me... ¡No! ¡Sí, sí! ¡La veo, la veo! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se mueve en la silla! He perdido al guidi ¡Ah, mira! ¡Vieron a buscarnos! ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, es al guidi No hay segundo... No hay segundo piso para tirarlo para abajo, así que... Ah, bien, eh... ¿Correcto? Ha de ser acá En este lugar misterioso, señor Sí, sí, estoy aquí Hola, señor de los... Ya te vemos, hijo Sí, tranquilo que... ¡Tranquilo que tampoco somos tan tontos, eh! Es muy poquito No te veas aquí Pero luego lo tenemos Mira, hijo, estás caminando en círculos, no me causas mucha confianza, eh No hemos visto a la bruja y me está decepcionando el juego, eh Sí, tú digas, ya verás lo que pasa ¿Verdad? Yo no he encontrado nada aún Señor hombre, ¿a dónde va? No sabe ni él dónde va y vos lo seguís Sí, no sé, me inspira confianza de que yo le sigo Solo porque encontró una tijera Ah, qué... Ay, qué chorritos Hay perritos, hay que cortarle la cola a un perrito Noo Pelos, pelos de la cola Ay, que se escapan Que se escapan, me atrapa, atrapa Le corté una cola, le corté una cola Se ven a sentirme hola, hola ¡Ay, hijo de puta! Me empezó a morder, cabrón Son perros que tenés que cortarle la cola Hay perros, hay razas que se le corta la cola Sí, pero ya no porque es ilegal Sí Bueno ¡Ah, una sombra! ¡Una sombra! Bueno, acá es legal, acá legal Como en el otro juego, se mataban pollos, Prince Acá hay una nota No podemos encontrar la forma de salir del bosque ¡Ah, está en puta sombra! ¡Está en todas partes! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, que la sombra viene! ¡Que me toca! Que me... Mira, se nos está esperando este hombre ¡Hola! Que pena, pobre, que nos estáis esperando Pobre, y nosotros estamos bobeando ¿Por qué se mueve algo? Creo que ha cogido el muñeco ese Voodoo ¿Vas a hacer un Voodoo con eso, hijo? ¡Ah, mira! ¡Hay más, hay más! ¿Y dónde? Yo quiero esta ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Has cogido la tuya? Sí, 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 pero ¿qué pasó? No lo sé ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se ha servido? ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? Me tiraron al piso ¡Párate ahí en la... ¡Ah! ¡Que te tira! ¡Que, que, 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 que... Son raíces, son raíces, son raíces ¡Ah! 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 ¡Que se lleva el guiri! Eh, la... creo que le ha quitado la... Creo que le ha quitado la... Vamos a la casa, vamos a la casa con esto que tenemos ¡Eh! ¡Que nos ha quitado la muñeca! ¡Nos ha quitado la muñeca! ¿Cómo? Que, que nos empujan porque nos quiten la muñeca, de eso nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Adi! ¡Ayuda! Hay que agarrarlas, ¿no? Yo no sé dónde está la mía ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé dónde tengo que ir, puta ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! ¡No me coge la escondida, puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ábreme la puerta, ábreme la puerta! Tengo la muñeca Mira este cuadro Que vieja fea Es que se mueve en la silla Te saco la muñeca Pero que hay que hacer con esta muñeca Me saco la muñeca Pero que hay que hacer con la muñeca No la han vuelto a quitar No hay ni bruja ¿Cómo que no? ¿Has visto eso? Coño que acabo de ver una tía super alta Que tapone ¿Dónde que me cuenta? ¿Ves? No, no, pero no vi nada, solo escuché un gruñido Pues yo si que lo he visto, solo he visto las piernas Pero era como una sombra Mira todos los perritos, están acojonados aquí Uy, pobrecito y chiquitito Que te arranco la cola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí Aquí Hemos perdido al guiri Sí Hemos perdido al guiri Creo que murió Uy, ¿qué es esto? Vamos para adentro de la casa No me guardo a los perros, que lo son Claro, pero estos perros los vamos a tener que buscar después Por durante todo el día Por la cola Hasta que entendemos Hasta que cambie ¿Qué es eso? Que no sé qué hay ahí Gruñe Vámonos para adentro de la casa ¿Dónde estás? Hay que buscar dónde hay que poner las muñecas Prince ¿Dónde estás? Prince En la casa Aquí, detrás de ti ¿Qué es esto? No funciona Se llama a la voz Sí, sí, ya sé Pero no funciona Ay, me dan muchas cosas Muchas cosas a sombras de miércoles Yo quisiera saber qué hay que hacer con las muñecas ¿Entendés? ¿Dónde estás? He salido Sí, acá estoy atrás tuyo ¿Dónde están? ¿O qué hay que hacer con las muñecas? ¿Y esta silla? Para sentarte Hay como unas piedras ¿Entendés por qué? Vale, aquí están los cachorritos Sí Lo que yo no... Acá está el hombre ¡Ah, hola! Nos encontramos Vamos a buscar las muñecas Porque él quiere que vayamos a buscar las muñecas Yo creo que está la guía ¿Qué quiere que hagamos? Amigo, ¿qué querés? Tiene perilla Esa perilla Bueno, hijo Decídete de lo que vas a hacer O te clavo las tijeras que tengo Que no entiendo lo que hay que hacer Nunca he jugado Ay, qué... ¿Qué son los perritos? Pero esos perritos tienen solo ojos Son horribles Sí, como que tienen solo... Solo se le ven los ojos Nada lo sé Pero es... ¿Solo que no es adorable? Bueno, señor ¿Qué querés? ¿Qué es un cachorrito? Este me está vacilando, eh Está dando vueltas... Creo que él no sabe Creo que él tampoco lo sabe Creo que él ni idea tiene De lo que tienes que hacer, eh Hijo No se me puede pegar Sí, a mí me da esa sensación Sí, porque viene hasta acá Gira alrededor de la cosa Ya ando, míralo Amigo Amigo, ¿sabés lo que hay que hacer? Amigo, no Mira Yo creo que no Mira lugares Mira una carreta O sea, no... No se le ve muy decidido al chico Yo creo que está más perdida que no Sí, sí, sí Tiene toda la pinta, eh Sí, ¿qué querés con esa madera vos? Si no podemos cortarla Amigo No, no te persigo más Algo hay que hacer con las... Estamos perdiendo tiempo con él Algo hay que hacer con las muñecas de madera esas ¿Qué dónde está? Sí, hay que meterlas todas y clavar Una saca a las muñecas Perdón Pero ¿dónde? Ah, hipogada, hipogada Sí, sí Pero ¿dónde decís? Míralo No, 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 no Me quiere llevar al rincón Ay, ¿qué es esto? Más pelo de la bruja esta sucia, eh Hay que ver cosas por acá Dentro de la casa Voy a subir a este segundo piso Ah, mirá ¿Lo podemos empujar? ¿Qué se está moviendo así, Prince? Sí, yo estoy moviéndome arriba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! Hostia, ¿qué? ¡Oh! Me ha asustado Hay segundo piso, hijos Acá tiene que haber algo Mira, una nota Aparte de un montón de... Aparecí aquí, en este horrible lugar, hace meses Una nota inservible, pero bueno Acá hay otra nota No creo que me quede mucho más Hoy he visto a la bruja por primera vez ¡Una llave! ¿La llave? Llave de la... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Los cachorros nunca envejecen Siempre están encerrados detrás de una puerta Y no podemos jugar con ellos Eso dicen los niños que vivían acá, ¿eh? ¡Ay, qué susto me ha dado esto, eh! Esto es de quedarme sola Eh, pero ven, ven conmigo Hay más pelo Acá hay una nota, ¿no leíste? No Una vez que se lleva a un niño a la sala de juegos No regresa jamás ¿Vos tenés una llave de qué? Sí Creo que de la casa ¡Ay, qué lindo! Vamos por acá Vamos a usar el ingenio Hay una sombra de un niño ahí ¿Tú qué? Mira En la cama está Qué mal rollo, ¿no? Lleva a cabo su magia debajo de la casa O sea que hay un sótano, ¿eh? Pues hay que buscar Hay que buscar el sótano Muy bien Vamos a bajar Esto es lo que yo quería saber, ¿viste? Bueno Dividámoslo No, mentira ¡Ah! No, no Perdón ¿Me asustas? Sí, yo me asusté Que me unieron Mira, el cuarto de juegos De los niños Aquí había que hacer algo, ¿verdad? Sí, no entiendo muy bien Cuidado Es que yo no entiendo muy bien ¿Acá hay una nota? Los dibujos chungos Es que no entiendo porque no entiendo El chico se fue, ¿no? ¡Ah! ¡Encontré el sótano! Muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé si bajar a seguir! ¡No sé si bajar a seguir! ¿Qué hago? ¡La bruja! ¡Atrás tuyo estaba la bruja! ¿Te sacó una rosa? Oye, ¿qué? No encuentro ninguna rosa No, yo tampoco Te estoy buscando una Estoy atrás tuyo, ¿eh? Bueno, está interesante este mapa, ¿eh? ¡Ay! Yo tampoco la he visto, ¿eh? Ahí, ahí, ahí tienes una rosa Ahí tienes una Entonces vamos con esto Hasta la casa, ¿o qué? Pues nada, lo sé Porque ahora me da miedo Ir a la casa Es que vamos a... No podemos buscar al guiri Y que vaya, ¿eh? Hay que bajar No hay otra que bajar Al sótano de Marquill ¿Qué, qué, qué, qué? El harén ese Vamos a llevarlo al sótano Vamos a llevarlo al sótano Ven, ven, hijo Ven, ven Sígueme 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 que tengo una sorpresa Vas a flipar cuando te muestre esto Sígueme, hijo A lo mejor hemos liberado una bruja Por de casualidad A ver Eh, sí puede ser que sí Ven, ven, hijo Ven, sígueme ¿Dónde está la casa que no la encuentro? A ver, que el tonto del chaval este No sabe dónde Acá, acá, acá Vengan, vengan ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale, ya Ya llegamos ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde está el hombre? Ya me lo he perdido Ya me lo he perdido Pero ya se perdió Ven, ven Ahí viene, ahí viene Vamos Vale, ¿dónde está el cuarto de niños? ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde está el cuarto de niños? Eh, no lo sé Ahora tengo mucho miedo Oye, las luces se salen ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde, dónde? Entrado, entrado Esto no es un cuarto ¡Oh! ¡Hostia! ¿Dónde estás, Prince? En el sótano ¿Pero por qué? ¿Por dónde entraste? Por el cuarto de niños Pero es que no encuentro Acá, acá ¡Ven, amigo! Poción rápida Vuelvete veloz como el viento ¡Oh! ¡Oh, va! ¡Que me vuelvo esto súper veloz! ¿Dónde estás? Abajo, Lu Eh, esto Esto no es una estatua ¡Necesitamos ingredientes! ¡Oh! Acá hay notas Poción cristalina Tu mente y tu cuerpo Se vuelven cristalinos Hola, tenés que echarlo al fondo ¿Dónde está el...? ¿Dónde estás? Poción antinatural Convírtete en algo diferente Quiero probarlo ¿Dónde estás? Sí ¡Oh, ese brujo! ¿Dónde? Necesito más ingredientes ¿Por qué? Sí, hay que traer más cosas ¿Qué hay que traer? Yo parezco... Sigo pareciendo yo Es que no te veo Sí Sí ¿No me veías? No estabas Entonces... Es que he pillado la que te hace invisible He pillado una que te hace invisible Porque me he bebido una Sí, yo también Pero no te las bebes, ¿no? Sí, sí, sí Sí, 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 te las bebes ¡Ah! ¿Qué está ahí? ¿Dónde? 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 ¿Prin? ¿Dónde? Delante ¿Y cómo salimos de acá? Pues yo creo que hacemos un YOLO, ¿eh? ¡YOLO! Es que he oído el gruñido ¡He salido, he salido, eh! Está despejado esto ¡Hola, muñeca! ¿Muñeca buena? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estás? Voy a probar Voy a buñar ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Qué gruñe, por favor! ¿Dónde estás, Pri? Me siento normal Aquí, aquí Aquí, a tu lado ¿Quién está ahí? Hay que traer estas muñecas Los ingredientes son que faltan las muñecas Esas Esas Que andan por acá Que no sé dónde están ¿Seguro? ¿Seguro que no es que nos falten Más pelos? Pero es que no, no, no No veo que haya más nada, Prince Vengan aquí donde estoy yo Que están las muñecas Y vamos al sótano A ver qué pasa No, si tengo una Estoy buscando la casa ¿Ah, sí? Yo igual Salgo corriendo Que me las pelo Encontré la casa Encontré la casa Encontré la casa No tengo un mañana para correr Si me pilla el bicho Acuérdate Mira un parrito No encuentro la casa Vale, estoy dentro Me pilló, ¿no? ¿La ha pillado? Sí Pero acá hay un muñeco Vale, yo estoy dentro Con el muñeco Ha funcionado Ha funcionado He hecho algo A mí me saca el muñeco Debes esperar que termine el hechizo ¿Qué? ¿Qué haces? Ha funcionado ¿Dónde? Está todo de mí Ayuda Tengo la muñeca Tengo la muñeca buena Voy corriendo a la casa Con la muñeca mala No, tengo la muñeca mala Necesito entrar al sótano Ven, ayúdame ¿Dónde está el sótano? Tengo la muñeca buena Ayuda ¿Dónde está el sótano? ¿Dónde está el sótano? Ahí, está ahí ¿Dónde atrás? ¿Dónde? Sí, ya que está El sótano El sótano, por favor No, no, no Si, ya tengo Yo tengo la muñeca buena La purifico Espera, espera ¿Dónde estás? No tienes nada Para mojar Necesito una estaca Ayuda La estaca estaba en el sótano No me jodas Claro Claro, ven conmigo Al sótano Voy, voy, voy La bruja está afuera La bruja está afuera La bruja está afuera Eh, ¿dónde? Puta ¿Dónde está? ¿Dónde está el sótano? Ah, es uno de los bosques Es uno de los del bosque Me estabas asustando No, yo estoy escuchando La niña de ri ¿Dónde dices que está la La estaca? En los sótanos no hay Es que no sé dónde estás Ah, un cachorrito En el sótano con la bruja Pero Dios Es que yo Aún no Voy a confesar No encuentro el sótano Está en la sala de niña Aga, aga Me sacaron la muñeca Por pelotubis, ¿sí? Ah, qué susto En nada, en nada, ¿eh? Esto, esto no son estacas Hostia, está girado Está girado Estaba mirando a la pared Nada para empalar Mira, 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 mira Ven Esto Oh, claro, sí ¿Vos tenés que empalar ahí eso? Ahí va Un niño que se va al cielo Bendito sea ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! O sea, que tenemos que matar a todas ¿Querda? ¿Tanda, sí? ¿Querda? No quiero rubir Yo sí porque no veo nada En el sótano ¡Ay, ay! Esa cama ¿Ves? Que mi linterna no funcionaba En el sótano Y se apaga Y se prende Por lo menos ya vimos Cómo es Para un futuro Poder lograrlo, ¿no? Para hacerlo tranquilamente Otro día Claro, estamos probando Vamos a ver si logramos quemar otra muñeca ¡Ahí hay una! ¡No, no, dámela, dámela! Ah Porque no tienes Que no tienes cola Que no tienes cola Pero tú sí Ah, ¿servirá? Vamos Seguro que sí, vamos ¡Aquí hay otra! Dale, dale, corre Que tengo otra Niño, ayuda, hombre Que no haces nada, hijo El hijo puta no hace nada Estoy yendo en cacharrito, ¿eh? Sí, yo también Bien, tengo la bruja Tengo todo, tengo todo Tengo todo Vamos a quemarlo Vamos a matar a esta bruja, hijo Bien, bien Te falta una cola de cachorro Que voy a ir a buscar, ¿eh? Cógelo, cógelo y empala ¡La empalo! ¡Empala! ¡Que te la empalo! Son todas esas ¡Ahí va! ¡Me loco! ¡Corre y salió del sótano! No puedo Me empuja el bicho Y me quita la muñeca Sí, se va Se fue corriendo Como un hijo de la madre Ayer Mira, un cachorro ¡Ah, arrancale la cola! Lo siento Lo siento, cachorrito Eso es muy creepy Arrancale la cola del pobre cachorro Es un poco feo Esa parte No Podrían haberlo evitado, ¿eh? Mira, mira Se está ahí Paspando mosca, este Me tiene podrido Que no hace nada No ayuda A ver Yo estoy buscando una muñeca Porque tengo ya todos los ingredientes para otro Yo estoy buscando un cachorro Si ves uno Este pibe Pero pibe Amigo Amigo Reacciona ¡Va atrás tuyo! ¡El bicho! ¡Te joden, puto! La historia es que el hombre tiene un arroz ¿El hombre tiene una cola de cachorro? Yo sí tenía A ver, no lo vamos a poder terminar por el tío ese Eso te voy a decir Vale Preparados, ¿eh? Que voy a darle A mí no Quiero un cachorrito Se ha enfadado mucho Ay, la puta Que se ha enfadado Y este tipo está Acojonado Te digo que está acojonado totalmente Vale, ya está ¿Dónde estáis? Ey, yo estoy afuera buscando un cachorro Estoy en la puerta principal, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Está ahí la bruja! Es un cachorro Mira, mira Lo mató, lo mató Logré que matara a nuestro compañero Lo usé de cebo Se agarró la rosa ¡Agarra una rosa, hijo! O sea, está lleno de cachorros, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por dónde saliste? ¿Por la casa? Sí Espérame, espérame ¡Oh! Ay, siento cachorros ¡Ay! Se mueve la silla Se mueve la silla Se mueve todo ¿Dónde estás, Pris? ¡Uy! ¿Dónde estás? Estoy en mitad del bosque ¡Oh, oh! ¿Cómo que estoy en mitad del bosque? Yo no te veo ¿Dónde estaban los cachorritas, Andy? Es que yo no he encontrado cachorros ¡Acá hay uno! Vale, estoy al lado de la casa ¿Dónde estás tú? Con la de cachorro, bien Voy a entrar a la casa porque voy a buscar pelo Vale, yo estoy en la casa Estoy en la casa Estoy dentro de la casa No te asustes Vale, vale Busco pelo Estoy en la cocina Estoy en la cocina Tengo pelo Ahora nos falta buscar una muñeca Dos muñecas Él no tiene ni pelo, ni muñeca, ni nada Así que no te preocupes ¿Dónde estás? Esos son parqueritas que no hacen nada más que para seguir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... En el fondo ¿Dónde estás? Vale, pues vente ¿Dónde está el cementerio? Que donde están las muñecas es cogerla y correr Ya pilla el truco ¿Dónde estás? No sé dónde está el cementerio, eh Acabo de salir por la casa Saliste por la puerta de enfrente, ¿no? Mira ¿Hola? No te veo Hola, cachorrito Eh... ¿Sabes dónde está el sótano? Pues... Lo que pasa es que entré a la casa y bajó el... 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 Te busco Rodeando la casa, eh Ahí estás Yo necesito una muñeca Necesitamos los dos una muñeca ¿Qué coño estás? Tenemos rosas Aquí Por esta zona hay muñecas, ¿vale? Que tengo todo Bien, yo también Entonces es buscar una muñeca Y correr al sótano El sótano nos pilla al lado Cuando los dos... Tenemos rosas para salvarnos, eh Mira, ahí hay una muñeca Bien, espera, no la agarres Dos... Dos muñecas Preparado, eh Una, dos Y... Ahora Tú me digas Ahora A correr A la casa, a la casa Vamos Sí, sí, que nos han visto Sí, sí, nos han visto ¿Dónde está el sótano? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Bruja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? A la izquierda A la izquierda De nada vas a entrar Ah, cierto ¡Oh! Perdón No pasa nada ¿Qué tiene el sótano? Yo también Yo también, yo también, eh Estoy llegando al caldero Yo también Sí, pero como solo estamos Perdón, eh ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, eso fue un niñito, pobrecito! ¡Corre! 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 ¡Sala asquerosa bruja! ¡Está como loca! ¡Está como loca, Pris! ¡Está! ¡Estamos a salvo! ¡Agarra pelo! No he cogido pelo ¡Ah! ¡No, no entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! Vale, vale Perdón, perdón No, yo me enloquecí Es que se me ha apagado la lintana ¡Vamos! ¡Oh! ¡Está atrás tuyo! ¡Atrás mío, digo! ¡Vamos a poner el bosque! ¡A poner el bosque! ¡A poner el bosque! Pero si no hay nadie Sí, sí, sí Estaba cerca ¿No viste que...? Ya cerca estaba, pero ya no Ya no Tranquilicémonos ¡Acá hay muñecas! Sí, no somos metiendo un callejón sin salida Sí, pero... Sí Acá hay muñecas Pero necesitamos qué? ¿Pelo? Primero pelo Casi creo que está en el segundo piso Primero cachorros Vamos a buscar cachorros Y cachorros Y cachorros yo he encontrado Sí Todo alrededor de la casa hay Al menos Está grande Está grande Que puedes escapar bien, viste Veo dos cachorros Pero esto Más ideal no puede ser, ¿no? ¿Dónde ves dos cachorros? ¡Oh! ¡Cachorrito, ven aquí! ¡Ven aquí, hijito! Te he dicho que estaba lleno de aquí Y nada más hacia acá ¿Que no le puedo agarrar la cola? ¿Dónde está? ¡Ah, por cierto! Mira, la llave de la casa Bójala ¿Esto lo dejó el hombre? Bueno, cuando se huje Sí, pero ¿dónde está el perrito? ¡Perrito, ven acá! Toma ¡Ay, me da pena! ¡Uy, bonito, huye! Que se bajan las luces Se acabó el sufrimiento Bien, tenemos que ir siempre juntos Porque si no este Podemos perder Porque si te agarra a vos Uno se salve Y corre, viste ¡Hola, perrito! Perrito, maldito Mira, ¿dónde está el puto pelo? Uy, ¿cómo se baja la luz? Eh, me sigues, ¿no? Eh, no Sí Uy, ¿cómo se baja la luz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¿Dónde está pillado? Me ha pillado él, ¿no? Me ha pillado ¿Y qué pasó? ¿Moriste? No, porque llevaba la rosa Que de hecho me voy a coger otra La he evaporado ¡Ah! ¡Ah! Se pone todo rojo Y de repente se queda sin rosa Sí, sí, sí Me pasó Me iba a pasar a mí Y te agarró a vos, ¿entendés? No sé por qué Pero estoy buscando pelo ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¿Te agarra? No te la vas a agarrar ahora Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo ¡Me pillo, me pillo, me pillo, me pillo! ¡No, ¿en serio? ¡Ostras! ¡La he visto, la he visto! ¿Te pilló? Sí, si es que me ha perseguido hasta la furgoneza Pero tienes, tienes, tienes rosa La acabo de coger Si es que iba corriendo, ¿sabes? ¡Qué suerte! No me asustes así Está muy enfada conmigo, ¿eh? Contigo, con todos Pero no puedo prender la luz ahora Hay momentos que te apaga la luz totalmente, ¿no? Lo que he notado es que parpadea la luz Y cuando parpadea más te vale que correr O sea, se buguea mi linterna Se te buguea la linterna Y que yo no puedo pasar a la casa Porque literalmente me matan ¿Entendés? No puedo salir de acá Se me buguea la linterna ¡Ay! Ahí volvió la linterna un poco Es que no puedo pasar a la casa ¿Y si no puedo salir? Ahora A ver, necesito pelo Hay pelo en la cama, qué asco Tenemos que haber venido a por el pelo primero Vamos a por una muñeca, ya Por aquí, salimos por aquí Espera, que quiero No, no, no Hay que ir por... Bueno, podemos ir por ahí Yo qué sé Por algún lugar donde no esté la luz Hay que dar un rodeo, ¿vale? Tenemos que buscar la que da al cementerio Yarp Yarp Y además que nos pilla Aquí, esta es Nos pilla justo al lado del sótano Que es coger la muñeca y salir por piernas por aquí ¡Ay! 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 Tengo una muñeca Tengo otra para mí Hay dos, hay dos, hay dos Mira, ahí hay otra ¿Dónde? No la veo Aquí, la coja para yo esa ¡Ah! ¿Preparado? Eh, a cuando tú le digas ¡Corre! ¿Por dónde se va la casa? ¿Por dónde se va la casa? Por aquí, por aquí ¡Al sótano, al sótano! Mira, en cuanto entras a la izquierda ¡Iquierda, izquierda! ¡Oh! ¡Iquierda, izquierda! Bien ¡Wow! 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 Venía por nosotros Corriendo la hija de... ¡No! ¡No! ¡No te me vayas! ¡Que no veo nada! ¡Que no puedo prender la linterna! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias ¡Jajajaja! ¡Hostia! ¿Por qué se me bogea? ¿Por qué se me bogea la linterna? No lo sé ¡Aaah! ¡Ataca! ¡Me pilló! ¡Hija de puta! ¡Pues tú! ¡Toma este hijo de puta! ¡Yo moriré! ¡Pero tú! ¡Vendrás conmigo! ¡Aaah! ¡Me quiere mucha pizrria! ¡Le he pillado el truco! Cómo Que me falta un ingrediente Claro, me sacaron La muñeca Pues a mí no me falta Rosa Qué horror este maldito juego Está bueno, ah, ¿por qué siento tantos sonidos? No me gusta No me agrada Callado, es señor callado Voy corriendo con muñeca Corre, corre Corre, príncipe Corre loca Corre Corre, yo Corro, como que no me iré mañana La quemó Ah, no, no hay que quemar acá Creo que Bien, bien, bien He visto al bicho, va detrás del bicho ¿Cómo? Ya lo quemé ¿Viste los bichos en sombra? ¡Ah, aquí nada no! Bueno, está súper enfadada No tengo rosa No tengo rosa Corre, corre fuera Está súper enfadada Mamá Mamá Faltan dos muñecas Solo faltan dos No, en serio me está jodiendo Dale, corre Agarra las cosas Ingredientes Todo Cachorro Eh, paga, necesito una rosa Ayúdame a conseguir una rosa Me ha matado Pues estamos en la mierda Pues he revivido Ah, eres una rata Ah, sí Qué asco A ver, me ha pasado el lago de pul... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te agarra! No, está súper... Agarra, agarra, se rosa, agarra, se rosa ¿Dónde es el lago de revivimiento? Dale que lo podemos Así vemos si sirve para curarlo ¡Ah, espérame, espérame! ¿Qué? ¿Me he metido acá? ¿Qué pasa? ¿En un lago? No, me he metido acá En un cementerio Espérame, no sigas, no sigas Sin querer me metí para donde se meten los perros ¿Eh? ¿Por acá? ¡Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Ay! Aquí estoy ¡Lo sabía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Ahora necesito rosa Vale, ¿de dónde te moriste? Te moriste aquí, ¿verdad? Sí, por acá, por allá Por acá Pues hay que cogerte una... ¿Por qué? Hay que cogerte las tijeras de... ¡Oh! No me... No, que me estás contando Que no tengo tijeras Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Ah, aquí Bien Ahora buscamos una... Una rosa ¡Tíos, qué tensión! ¡Ah, está acá! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Sí, 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 está acá ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, va por ti! ¡Te agarró, te agarró! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora no tenemos rosa los dos Vamos a morir Bueno, pero al menos ya sabemos Bueno, sí, pero si morimos los dos juntos No hay putas rosas Claro, claro que no ¡Ah, agarra esa rosa! ¡Hay una rosa, hay una rosa! ¡Ahí, enfrente tuyo! Yo tengo una Bien, tengo una Vamos para la casa Que no está en la casa Vamos por este lado igual Porque está atrás Está atrás, vení por acá Vení por acá Vení por acá Vení por acá Eh, está acá atrás Está atrás Me falta queca Está por acá Me falta muñeca ¿Cómo que muñeca? Te falta rosa Me mata ¿Dónde viste pelo? ¡Alto hay cacharritos! ¿Dónde viste pelo? Una rosa ¿Qué rosa? ¡Ah! Tengo una rosa Vale, tengo una rosa Me falta la muñeca A ver, me falta pelo Me falta todo Cachorro Cachorros hay aquí Delante de la casa Una barbaridad ¿Delante de la casa? ¡Lof, love! ¡Avanta, aguanta! Que quiero pelo Sí, en la puerta principal ¡Pelo, pelo, pelo! Tengo pelo Voy Vale, vale, vale Perfecto ¡Ah! Estoy rodeando la casa, ¿eh? ¡Oh! ¡Estoy haciendo un perro! Sí, 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 sí Estoy rodeando la casa ¿En qué sentido? ¡Acá! ¡Ah! ¡No, la brujo! Vale, pues aquí hay perros, ¿eh? Aquí hay perros ¿Dónde? Mira, ahí hay uno Ahí viene uno ¡A por él! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Pues perro, dale, corre! ¡Corre, corre! Que lo podemos lograr Faltan dos muñecas Tú agarras una Y yo agarro a la otra Sí, sí, puedo usar por ellas ¿Tenés la cola allá? Lo tengo todo ¡Ay, dale, la muñeca, la muñeca, la muñeca! ¡Es para este lado! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Una Y la otra está más para adelante ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Dale, la tengo yo también! ¡Corre! ¡Espera, que no la había cogido! ¡Ahora sí! ¡Corre, corre para la de la casa! ¡Corre al sótano! ¡Métete, métete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es que llevo mucho más atrás que tú! ¡Dale, dale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Estoy, estoy, estoy aquí, estoy! ¡Dale, dole! ¡Estoy, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Estoy, lo siento, lo siento! ¡Hala, pincheso! ¡Hala, pincheso! ¡Tengo rosa, tengo rosa! ¡Tengo la mitad! ¡Listo! ¡Dale! ¡Coloque, coloque, rápido, rápido! ¡Rápido, que ahí viene! ¡Rápido, me ha pillado, me ha pillado! ¡Ya tienes una muñeca hecha con ramas! ¡Colo, cala! ¡Faltan más, eh! ¡Falta una! ¡Falta una! ¿Quién dice que falta una? ¡El juego! ¿Te dijo? ¡Sí! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡No me digas eso! ¡Que no tenemos rosa! ¡Corre! ¡Yo necesitaba la muñeca! ¡Me mató, me mató! ¿Te mató? ¡Me mató, me mató! ¡A mí aún no! ¡Puedes correr! ¡Escucha, escucha! ¡Coge la muñeca! ¡Coge la muñeca! ¿Está? No, no está, no ha dicho nada Olvídalo ¡Coge lo que me haga falta! Hay que coger pelo ¡Ah, si está atrás mío! ¡Si me va a matar Prince! ¡Ah, qué susto! ¡Ah, qué susto! ¡Hijo de puta! Hemos estado... Todo el mundo se trae para para todo el eternidad Hemos estado al borde de pasarlo, ¿eh? De a dos Lo que no sé cómo es posible que no se nos haya buggeado al final Porque las dos tenemos queca O sea, tenemos muchas queca O sea, no me asustaste, hija Me asustaste recién Igual estuvo bueno, te digo ¡Ah! ¡Gracias a Alayes! ¡Nos vemos!